¡Famosos que tienen récord criminal! ¡No te creerás lo que han hecho! ¿Cuáles de tus celebridades favoritas poseen un récord criminal? Desde consumos de estupefacientes hasta la vergonzosa contratación de prostitutas. Te lo contamos hoy aquí. ¡Entérate! Winona Ryder. Según la actriz, ella simplemente olvidó pagar ciertas mercancías por un valor de 5 mil dólares que se hallaron en su bolso al ser aprendida y sometida a una revisión cuando se disponía a salir de una tienda en Beverly Hills. Desgraciadamente, la policía tuvo otra opinión y Ryder fue hallada culpable de robo calificado. Recibió una condena de tres años de libertad condicional, pero el verdadero daño se lo llevó su carrera profesional. Desde su juicio y hasta la fecha, no ha logrado obtener ningún papel protagónico en una producción cinematográfica de importancia. En 1995, este actor británico se vio envuelto en una pesadilla pública después de haber sido arrestado por solicitar los servicios de una prostituta llamada Divine Brown en pleno Sunset Boulevard. Para muchas otras estrellas, este incidente hubiese sido el fin de sus trayectorias, pero Grant supo manejarlo, apareciendo en el programa de la NBC The Tonight Show with Jay Leno en la misma semana de su detención para hablar abiertamente de lo sucedido. Su carrera sobrevivió, al igual que su relación con la actriz Elizabeth Harley, por lo menos en el corto plazo. Marta construyó un imperio cimentado en la cocina, costura, decoración y todo lo relacionado al buen gusto. Pero en 2004, tuvo que cambiar sus vestidos de diseñador por un uniforme naranja cuando fue encarcelada por tráfico de información privilegiada. Después de cumplir con cinco meses de condena, lanzó una exitosa campaña de relaciones públicas que le devolvió su estatus como una de las mujeres más poderosas y bien presentadas en los Estados Unidos. París Hilton El delito cometido por París, manejar bajo la influencia de estupefacientes, puede no haber sido tan grave como otros presentados en este conteo, y muchos otros famosos han sido condenados por falta. Pero este incidente fue magnificado, gracias a la gran atención mediática que generó. Todo Estados Unidos estuvo pendiente de los pormenores del caso. Siguió con anticipación el ingreso de Hilton al reclusorio. Se mantuvo informado acerca de sus actividades cotidianas como interna y se emocionó con su excarcelación, ocurrida tres semanas más tarde. Ninguna otra celebridad ha capturado la atención del público de la misma manera por ofensa relativamente tan menor. ¡Felicitaciones París! Y como nadie es perfecto, los famosos también tienen sus propias historias de criminales que desearían borrar de sus vidas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!